Hola, yo soy Jennifer Hidalgo y esto es Stop and Go, una producción de Puro Motto. Continuando con nuestra serie Los Embajadores de la Adrenalina, realmente esperaba muchísimo este momento de poder conversar con mi amiga, la copiloto María Luisa Favres, en este espacio para repasar un poquito la carrera que, bueno, yo la he vivido en gran parte muy de cerca, pero que siempre me encanta poner de ejemplo para muchas mujeres que están todavía dudando si se involucran o no en el deporte motor. María Luisa, bienvenida. Pues muchísimas gracias Jennifer y la verdad que yo también súper emocionada, después de cuántos años, 20 años de estar en esto. Poder estar aquí sentada con vos hablando me emociona mucho porque hay muchos recuerdos, muchas cosas lindas que han pasado en este deporte. Muchas historias, el deporte motor, lo decía otro invitado, ¿verdad? ¿Cuánta gente conoce a uno en este ambiente y cuántas historias va acumulando? Pero bueno, nos traen aquí varias razones porque estás muy activa, más que nunca diría yo. Pero a mí me gustaría antes recordarle a la gente quién es María Luisa, cómo empieza su involucramiento con los rallies y con el deporte motor en general. Pues sí, yo empecé en el 97, se imagina si estaba en colegio todavía y como copiloto en una fecha de rallies que entramos como aficionados con Gerardo Moreno. Yo corrí con él unos cinco años. Ya después de esa fecha de aficionados, pues sí, ese año fue el carro de la mamá, sin pedirle permiso, nada más llegamos con el trofeo a la casa. Pero ya después para el siguiente... Doña Patricia, no vea esto. Es como, por favor, véala cuando ya se haya acabado. Y ya el año siguiente empezamos, preparamos ya bien un carro, conseguimos algunos patrocinadores. Entonces nos involucramos en el campeonato nacional. Creo que corrimos cinco años seguidos. Y eso le aprendí mucho primero de copilotos con muchísima experiencia en ese momento. Y obviamente cuando terminé de correr con él, como que al principio me agüe, yo dije, ¿será que sigo corriendo? Y yo creo que habíamos hecho un muy buen papel. Yo me apasioné montones por los rallies. O sea, los deportes de motor son una pasión que uno se sale y de pronto quiere volver. No aguantas mucho estar fuera de esta industria. Y sí, ahí seguí corriendo con otros pilotos. Corrí como diez años seguidos. Me fui del país, pero me pasó eso, que me volvió a llamar el corazoncito. Y regresé a correr y en este momento estoy corriendo otra vez el campeonato nacional de rally. Mari, pero cuando vos empezaste, ¿había alguna copilota o mujer? O pilotos, no. Pilotos no, pero copilotos. Cuando yo empecé estaba en Loaní, creo que en algún momento, no sé si entró después o antes. O sea, coincidimos unas fechas. Me parece que después. Ajá. Creo que coincidimos un par de campeonatos. Yo estuve solo. Ajá. O sea, sola como copiloto. Yo supondría que en esos primeros años no había otra mujer copilota en el campeonato. Por lo menos yo no recuerdo en los primeros años. Sí. O sea, los primeros años sí hubo un periodo largo que estuve sola. Sola. No es que nunca hubieran corrido, ¿verdad? Sí, sí. Antes de eso hubo también otras. Pero doña Mariela, está doña Vicky, que estuvieron muy involucradas y que yo las veo para arriba y yo digo, ay, qué bonito llegar a ser como ellas. Qué honor. Pero y en ese momento, entonces, esa es mi duda, porque yo sí sé que hubo muchas mujeres que nos abrieron el camino del tema del deporte motor. Fue antes de esa etapa tuya. Me parece que en esos años en que vos estuviste y ya para cuando yo te conozco un poquito después de esto, creo que por un tiempo estuviste sola y ya después ya se empezaron a integrar otras mujeres, pero en ese tiempo en que estabas sola. Digo, ¿cómo se te ocurrió ser copilota de rally si en ese momento no había otra copiloto? No sé. Yo creo que no lo pensé. Nunca me imaginé. Hay cosas que uno empieza a hacer y ya corriendo, pues que dije, mira, si esto es como un deporte de hombres, ¿verdad? Y lo veía porque los comentarios de la gente es como, ay, mira, hay una mujer como si fuera, no sé, un bicho raro que se está abajo del carro. Pero uno llegaba a los pueblos y las chiquillas todas felices de que llegaba y se bajaba una mujer, pero de verdad al principio yo iba a ver los rallies y seguíamos los rallies, por eso es que terminamos en esa primera fecha y nos fue muy bien en esa primera fecha en el carro doña Patricia. Pero entonces yo no, yo creo que yo en ese primer momento no lo pensé como que esto era de mujeres o de hombres o si yo lo podía hacer o no. Fue después que fui captando y por los comentarios de la gente y por las situaciones que nos iban andando, yo decía, es que de verdad la gente piensa que los deportes de motor son de hombres. Entonces, sí, uno se va haciendo camino, va rompiendo un poco esa cultura. Pero hay limitaciones, María. O sea, yo siempre me pregunté, por ejemplo, los rallies son súper, uno los disfruta muchísimo, pero ya con la edad uno empieza a verle las cosas que uno de joven no le veía, ¿verdad? ¿Cómo uno se iba a meter a ese tierrero, a llevar sol, a llevar calor, a que lo picaran los mosquitos a todo? Yo me imagino, por ejemplo, o sea, cosas tan básicas como ir al baño, que los hombres están allá esperando a que haya una lanzada. O sea, saben, qué sé yo, que tienen 10 minutos de tiempo y pueden perfectamente ir y hacer sus necesidades donde quieran. Y te lo digo así, porque entonces, y una mujer, ¿verdad? En todos esos aspectos, por supuesto que sí tenemos nuestras limitaciones y hay que lidiar con eso. Es aprender a acomodarse, porque el rally y muchos otros deportes que empezaron como un deporte de hombre, no tienen, no están acomodados o no tienen esas facilidades para las mujeres, que la del baño es la más clara. Entonces, sí. No estoy tan perdida con esa pregunta. No estoy tan perdida. Uno termina una etapa y yo veo donde se bajan todos los del carro, se van ahí atrás del árbol y ya. Y entonces yo llego y digo, ah, no, o sea, empiezo a tocar puertas a donde paramos y hay un pueblito y yo pido el baño. Donde está el servicio, siempre hay baño, por lo menos casi siempre. Entonces, obviamente, me cuesta más. Y tienes que programarte. Y eso es lo más importante, me tengo que programar. Yo no puedo nada más llegar para Aries, sino que cuando hacemos rutas yo digo, ok, aquí el pueblo está acá. Entonces, yo sé que después de esta etapa puedo llegar ahí. Y además, si tenemos varias etapas seguidas, yo digo, no puedo tomar mucha agua. O sea, sí es siempre, ¿verdad? Eso te iba a decir, es que la pregunta puede parecer tonta, pero vamos a ver, en un deporte donde la hidratación es fundamental, lo que ustedes pierden de peso en una competencia, en un deporte, en una zona, bueno, ahora que todo es caliente, ¿verdad? Antes uno decía en tal zona, ahora todo el país es caliente. Pero, ¿cuánto pierden ustedes de peso solo en una carrera por la cantidad, ¿verdad? De sudor y todo que sufren ustedes durante una competencia. Digamos que para los hombres la preocupación es manténgase hidratado. Sí. Pero para la mujer, bueno, manténgase hidratada, pero además no puede estar yendo a orinar todas las veces que le dé la gana. Pero racionado. Claro. Entonces yo lo que tengo es como un pack ahí de donde voy tomando, pero sé que me tengo que, o sea, lo tengo que controlar. Yo no me puedo llegar y tomar una botella de agua porque la voy a botar de inmediato. Entonces tampoco esa sobrehidratación no me sirve, pero tampoco me ayuda más. Entonces yo lo que tengo que hacer es saber que tengo que tomar un traquito de agua acá como cada cierto tiempo me mantengo hidratada. Me ha pasado que entonces dejo de tomar agua en etapas muy largas y uno lo siente. O sea, uno siente el cansancio, lo siente mentalmente. Uno no tiene la misma agilidad. No reacciona igual cuando está deshidratado. Y antes de los rallies, o sea, fuera de los rallies, no me había percatado el impacto que tiene en la forma de responder de uno, del cuerpo, del cerebro, la falta de agua. Entonces yo a veces voy a media etapa y yo digo, no, o sea, como concéntrese, ¿verdad? Y por eso es que ahora llevo el agua en un backpack, porque entonces puedo estar tomando de a poquitos sin tener que haberme tomado la botella de agua antes de la etapa. Entonces son cositas. O sea, yo creo que no es que como no hay baños, las mujeres no pueden correr. Es programémonos para poder hacerlo y hacerlo bien. Y la relación en cabina, María Luisa, siempre se ha dicho mucho, ¿verdad? Que bueno, es una pareja, es casi un matrimonio. Todas las bromas que hemos hecho históricamente en los años, ¿verdad? Cuando las tripulaciones se pelean, ¿verdad? Porque al final es, la labor del copiloto es fundamental. La gente cree que el copiloto va nada más ahí acompañando al piloto y realmente en mucho, más bien un buen copiloto carece de un mal piloto, ¿verdad? Que lleva a que no se logren los resultados. Pero además es un tema de mucha confianza ahí adentro. Y al final hay hombres que hacen pues ese pacto, ¿verdad? Se vuelven tan amigos, esa intimidad de la cabina, hay que decirlo así, entre los dos competidores, ¿verdad? Que llegan a tener esa empatía como para poder afrontar todo lo que conlleva ser un co-equipero y no que cuando perdamos sea culpa del copiloto y cuando ganemos sea gracias al piloto, ¿verdad? ¿Varía en el caso de ser una mujer? Pues yo me imagino que sí, pero no podría darte la otra versión porque no la conozco. Pero sí existe, sí existe una diferencia. Obviamente, bueno, con los pilotos que he corrido he llegado a crear como una amistad bien bonita de cuando corría con Víctor o corría con Remy. La verdad que yo los veía como muy, muy amigos y la confianza que hay que generar entre piloto y copiloto es muchísima. Entonces, tenés que poder confiar, poner tu vida en manos de él y eso se vuelve casi como un hermano. Entonces, yo lo veo, a mí me decían, es que es como un matrimonio. No, yo lo veo más como una relación de hermanos. Porque vos como un hermano te podés madrear, pelear, enojar, pero hay que alguien se meta con tu hermano, ¿verdad? Porque te vas a ir a defenderlo. Se pueden igual, uno se pelea por algo. No hay divorcio. No hay divorcio. Hay un vínculo eterno, no hay divorcio. Exacto. No puede haber divorcio. No, y además que entonces al ratito, aunque uno se haya peleado al ratito, está ahí contento hablando de otra cosa. Entonces, yo siento que es más esa relación de hermanos, de poner la vida, si yo con mis hermanas, yo pongo mis manos al fuego, mi vida al fuego. Yo creo que esa es la relación que existe con el piloto. Y ahorita, con Hélder, o sea, la relación es muy bonita. Es, hemos aprendido a hablarnos mucho por WhatsApp, porque no estamos ni cerca, ¿verdad? Él está en Estados, yo estoy en Tamarindo a muchísimas horas. Viene, corre. Viene, viene, corremos, entrenamos, tal vez un fin de semana. Pero es una relación donde logras entender cómo se siente esa persona que está pensando antes de que diga las palabras. Entonces, uno va en el carro, se ve las caras. Yo ya veo, como le va cambiando la cara a Hélder, cuando una etapa... Ya lo voy leyendo. Ya lo voy a escuchar al agua. Yo lo voy viendo. No sé, cuando va a una... Es una etapa más trabajada, más complicada, cuando es una etapa que está disfrutando, cuando está pensando en otra cosa. O sea, en una etapa yo le dije, ¿pero qué le pasa? ¿Dónde está? Uy, que estamos aquí, ¿verdad? Pero simplemente porque... Y él me dijo, en ese momento, me perdí. Me fui en otras. Y a mí me pasa también, ¿verdad? O sea, pronto uno no está en su mejor día y él es como, ya, ya, ya. O sea, uy, que sí. Pero no hay... No es como que yo me voy a resentir si me lo veo o él se va a resentir porque yo le dije algo. Seguimos, seguimos igual. Es el proyecto. Y es que ahora lo decías. Bueno, vos pones como copiloto tu vida en las manos de ese piloto que lleva al volante. Pero el piloto pone también su confianza en el copiloto que no lo embarque. Porque el copiloto tiene un error y el resultado es igual de grave que el error que puede tener el piloto con el volante. Correcto. No te voy a pedir nombres, pero ¿sentís que con alguien que hayas corrido no confiaba en vos? Sí, y posiblemente... O sea, yo corrí con diferentes pilotos, algunos temporadas más largas y con otras temporadas muy cortitas. Sí se nota mucho cuando el piloto no confía en uno y ha sido en los que he corrido como época más cortita. Entonces... Por eso he corrido poquito. Tal vez. Esa es la razón. Pero además, o llegaba... Sí hubo uno que me dijo, como a la tercera fecha, me dijo, ah, no, es que ya me siento como... Como que él sentía que al principio no sabía cómo iba a actuar yo como mujer si yo pensaba que me iban a hacer todo el trabajo, que yo me iba a ir a sentar ahí de adorno. Claro, porque cuando vienen las emergencias y los imprevistos también, ya no es piloto y copiloto, ¿verdad? Ya es equipo viendo cómo se soluciona una falla o cómo llegar a un punto para que los mecánicos ya puedan actuar. Entran muchas cosas más en juego. Correcto. Pero en el momento de la carrera, cuando estás ahí, tienes que resolverlo solito. Exacto. Entonces, en una etapa o en un enlace, te estallaste, falló algo del carro, pues tenés que ponerte de acuerdo entre los dos y resolverlo entre los dos. Y yo creo que eso es lo que al principio más les costaba pensar que yo, María Luisa, una mujer... Y a poder aportar. Pudiera aportar. Pero, vamos a ver, mi papá, la primera vez que yo manejé un carro sola, no me dejó salir hasta que le cambiara la llanta en frente de él. Me tuve que ir a cambiar después, claramente, porque negra. Pero, entonces, sí, yo he aprendido a arrollarme las mangas, a hacer, a darlo todo, en este momento, por el rally. Claro. Ahora, Mari, del rally trae muchas historias buenas, malas y difíciles, ¿verdad? Sí. Accidentes. Refrescame la memoria. Vea, hay de todo. Con Renato, una vez en Rancho Madrigal, ya veníamos bajando la última etapa y nos salió una vaca. Cierto. Pegamos contra la vaca. Recuerdo esa historia. Yo nada más me acuerdo de haber visto la vaca, ver la montaña a la par y liguiendo al otro lado, donde Renato, pasamos literalmente entre la vaca y la montaña, la vaca se murió. O sea, pegamos entre la montaña y la vaca, logramos pasar, llegamos abajo y la meta estaba como a 100 metros. Y donde el carro termina de bajar, di todo bien porque venía con impulso, pero llega la baja y ya no camina. Y si no llegamos a la meta final, pues di nada, vale, todo lo que habíamos hecho, se apagó. Se apagó y ya no caminó más. Entonces, si me acuerdo haberme bajado y empezar a empujar ese carro, yo creo que yo lo di todo y más. O sea, fue bajarnos, porque además era en charral, ¿verdad? Empezar a empujar ese carro y darle. Yo sufría. Yo cada metro que pasaba. ¿Mario, no estaban lesionados? No. Y golpeados, pero la adrenalina no te deja ni sentir. O sea, pero sí fue un susto. Y ahí pensé y nos matamos. Luego con Remy, con Remy fue cuando en Santa Teresa veníamos en una etapa que era larga, bien chiva, en NACAM, y brincamos y caímos como de trompa. O sea, eso, yo ahí sí, después del rally tuve que ir a la clínica, me pusieron cuello y todo. O sea, fue, yo le decía a Remy, es que pegamos contra el mundo. O sea, volamos, volamos, volamos y caímos, pero no caímos bien, caímos de trompa. También, o sea, esa no terminó también, la de Renato, logramos empajar el carro y llegar al final y la de Remy, y terminamos la etapa y ganamos el rally, pero no se gana hasta que llegas al enlace y nos quedamos botados en el enlace. Qué pecado, ahora estaba pensando, ahora que le pegamos al mundo, ahora estaba pensando cuántas veces nosotros como aficionados o como prensa nos han dicho y qué le pasó a fulanito y uno dice, se dio contra el mundo, es como una frase que usamos mucho, pero, pucha, o sea, qué significa para un piloto verse contra el mundo, el golpe, el susto, significa que no se termine ese especial, que no se termine una carrera, muchas de esas veces que no se gane un campeonato, después de llevarlo todo listo, tal vez ya para coronarse. O sea, esa etapa, con Remy íbamos ganando el rally, terminamos, después de ese brinco, ganamos, o sea, terminamos la etapa, ganamos el rally, no lo ganamos, nos quedamos botados, perdimos todos los puntos de la fecha porque nada, no es como que uno va colando puntitos, tienes que terminarlo, y sí, o sea, a veces la gente se asusta también más de lo que uno siente adentro, con, ahora es que veo, con super baterías, con Andrés, con él corrí, y nos volcamos, una vez, estaba mi familia a un lado, pero justo, o sea, era un brinco, una recta, y mi familia estaba en el brinco, y ellos ven que pasamos, y el carro nada más empezó a ver. Dicen, o sea, yo no sé cómo, cuando yo volví a ver, ya mi primo estaba ahí, corrió, no sé cuánto, 400 metros, y ya había llegado, esos, o sea, casi se mueren, y yo adentro, ni siquiera me di cuenta, me di cuenta, cómo se hizo el carro cuando vi videos, pero, pero yo decía, es como ir a una montaña rusa, usted cierra los ojos, y no sabe si va para arriba o para abajo, porque va bien amarrado, el carro va sujeto, entonces. Bueno, pero todo esto habla de lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? La seguridad que representa, el carro de rally, los dispositivos, o sea, todo lo que se ha desarrollado alrededor de, de un carro de rally que siempre se ha dicho, mucho más seguro que el carro que usted anda en su casa, o sea, a usted le pasa algo, no sé, tres veces menos fuerte que lo que pasó en el rally, pero con el carro en su casa y usted no cuenta el cuento. O sea, estos son carros para deporte, entonces están preparados, están reforzados a nivel de suspe, están reforzados todo el tema de seguridad que cubre la cabina, pues el carro puede dar vueltas, lo chocas por todo lado, incluso el techo, pero la cabina va segura, el asiento, el casco, el hands, todo esto son dispositivos que te hacen ir tranquila, ir a una montaña rusa, ir como a una montaña rusa, y además el hecho de amarrarse, ¿verdad? Yo cuando faltan 10 segundos ya hice todo el papeleo de tiempos, la del carnet de no sé qué, la ruta, tengo todo listo, yo me hago chiquitita en el asiento, me pego y jalo sus cinturones como hasta quedarme sin aire, porque yo sé que hay una diferencia enorme entre correr con un juego en el cinturón que correr con el cinturón. Completamente ha herido. Bueno, y toda esta historia me lleva a preguntarte, bueno, ya tuviste la oportunidad de correr en Arabia Saudita el año pasado, ¿verdad? Ahí fuiste nuestra embajadora como dicta esta serie, ¿verdad? Llevándonos a ese escenario tan espectacular y nuevamente este año vas para este rally, un rally donde corres con otra mujer, entonces ahora que me decías, no te sé decir cómo es una cabina de dos hombres, pero sí me puedes decir cómo es una cabina de dos mujeres. Es cierto. El año pasado, bueno, me invitaron al rally, al rally Yamil, se llama, son cinco días en el desierto, es otra experiencia, totalmente diferente, es muy demandante, es duro, y entonces el cansancio que le llevamos, piloto y copiloto, en esta fecha, ya para el tercer día, no es normal. Yo nunca lo había experimentado acá, pero se vuelve una relación muy bonita, mucha confianza, porque ahí sí es, o sea, vamos a ver. Y son dos desconocidas. Somos dos desconocidas, ella se llama Nor, hablé con ella por WhatsApp, hicimos una llamada por WhatsApp, estamos a nueve horas de diferencia del horario, entonces hablamos a ratitos en mi madrugada y en la noche, o sea, y a mi noche, pero, pero ratitos muy cortos, entonces cuesta mucho crear esa confianza, pero a la vez, digo, vamos con otra mujer y tiene tal vez los mismos problemas, entonces, el año pasado, en una de las etapas, yo le dije a ella, yo no puedo, pero yo necesito ir al baño, o sea, ya, ya de verdad, porque además ahí es de cierto, te obligan a estar tomando mucho más agua, o sea, la misma organización te dice, usted tiene que haberse tomado todo esto en el día, porque ellos no quieren terminar con gente al hospital, ¿verdad? Entonces, y yo venía tomando, pero me empecé a tomar el agua muy rápido, y en eso le dije, y no hay nada, o sea, no tienes a dónde parar, entonces hay etapas donde puedes parar, pero con nada, la pararena y dunas y piedras, y entonces le abrí yo, o sea, ella se abrió, yo me bajé, yo le dije, pues yo voy a ir aquí, y ya, y nada más atrás de una duna, y en eso viene otro carro con otra tripulación, igual eran solo mujeres, entonces como que, porque era vacilón, es el paraíso, entonces yo les decía, hey, estoy mirando, y entonces dice una de ellas, ay, qué dicha, paremos aquí, y de pronto era, o sea, paramos, después nos movimos, hicimos como un medio picnic, porque es una etapa que le dan a uno en medio donde es para moverte, es con, es con control de horario, pero íbamos como más relajadas, entonces paramos un toquecito, comimos, lo que llevamos son confites, en realidad, barritas, no sé qué, para aguantar todo el día, porque ya volvés a la civilización hasta la tarde, al final del día. Y en términos de navegación, Mari, qué tal, o sea, qué tanto varía lo que has aprendido en todos estos años a un rally de este tipo, ¿en cuánto varía? Mucho, el año pasado, el primer día del rally, yo dije, soy una novata total, o sea, hice una capacitación virtual, hice videos por YouTube y todo para entender, uno va con una computadora, es una estela, así se llama, que te va diciendo los grados de dirección, la velocidad, la distancia, con esa compu, tienes que llevar el libro de ruta e ir marcando, o sea, ir dirigiendo el vehículo hacia eso, pero no es hacia nada, aquí de pronto es dos kilómetros y uno sabe que ya está en la 27 y digamos, en un enlace y que llegas a un punto y después de en esa finca tenés un recorrido que es una ruta que ya la hiciste, aquí vamos descubriendo camino en medio de la nada, entonces hay partecitas que sí, se ve un caminito más normal, pero hay partes del desierto que va a ser medio de arena. Hace años, me acuerdo, no sé qué tanto ha cambiado eso y qué tanto se ha estandarizado ya, pero hace años, yo me acuerdo que se hablaba de que bueno, habían pilotos que la comunicación interna, digamos, ya de la navegación entre copiloto y piloto eran por ejemplo que decían, es que tal usa colores y el otro usa números, ¿verdad? ¿Qué tanto eso ya está estandarizado o qué tanto afecta, digamos, ahora eso, de que vas a llegar a montarte con alguien, bueno, usted que usa y es que yo uso esto o yo lo manejo así y ustedes de esta otra forma, ¿cuánto hay que empatizar ahí en días o en horas antes de salir a correr? Pues, pues lo que hicimos fue una sesión de conversación telefónica para ver qué le gustaba, cómo le gustaba, cómo había copilado. Ella ya hizo las tres ediciones anteriores del rally. Yo ya he hecho, esta sería la segunda. ¿La piloto de este año es la misma del año pasado? No, es otra. Entonces, vamos como de cero como equipo, pero ella ya ha corrido. Esta sería la tercera vez de ella y esta sería mi segunda vez. Ella en realidad es un equipo más profesional, es el equipo de Isuzu. Vamos con, vamos, o sea, vamos con un equipo bien estructurado, con fotógrafo, o sea, ella ya tiene más experiencia. Entonces, eso a mí me da más confianza, que era lo que hablábamos al principio. Ya sé que ella ya sabe a lo que va y sabe cómo. El año pasado, tanto la pilota como yo éramos nuevas. Nunca habíamos corrido, era la primera fecha, la primera vez que corríamos este rally y el rally, como te dije, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados acá. Entonces, era aprender cómo es el rally, pero además hacer equipo con ella, uy, aprender a comunicarnos y a ver cómo podíamos, o sea, qué tipo de comunicación ocupábamos. y con esta otra ya lo conversamos, es muy parecido a lo que hice yo el año pasado con la otra pilota, ella se siente cómoda así, entonces, como que fue fácil, pero hasta que no salgamos, o sea, hasta que no sea la salida no lo sabemos. Y ahí sigue a la mano de Dios. Exacto, porque como en cualquier deporte, uno planea, pero en el momento que está ahí y que ya estás corriendo y que ya estás, o sea, ya estás en el momento y es diferente lo que pudiste planear que lo que pudiste reaccionar. Y el comportamiento, ¿verdad? Ante una situación difícil, un retraso, no les está yendo bien, cómo se comporta ya la personalidad de cada uno, es que son dos personas metidos en una cabina de un carro, ¿verdad? Tomando decisiones juntas ya no es tan tu decisión, ¿verdad? Ya tiene que ser compartida también. Y obviamente todavía no existe esa relación de hermanos. De confianza. que es la que hace que un rally sea mucho más fácil. Tenemos que empezar, o sea, son cinco días, el primer día nos vamos a ir acomodando, el segundo día ya nos va a salir mejor y después nos quedan tres días nada más. así que dije, no sé, el año pasado, el primer día en el acomodo perdimos varios puntos y eso nos costó mucho retomarlo, o sea, fue como bajar del puesto, pasar del puesto 30, quedamos en el primer día, o sea, terrible. Ya fuimos subiendo al 20, al 10, y así. Ahora, en esa imagen que vos tenés, María Luisa, bueno, sos una mujer que corre en el deporte motor, sos, insisto, de las pocas copilotos que hay en el país, has ido rompiendo esquemas, sé que en tu vida laboral también vos has sido un estandarte, ¿verdad? del tema de la mujer, de estar diciéndole a las mujeres si podemos, y estos rallies vienen como a impulsar todavía más esto, entiendo que es en el marco del Día Internacional de la Mujer que se realiza este rally, ¿verdad? Compitiendo con otra mujer, todo esto viene todavía a alimentar más esa lucha, podríamos decir, que se ha venido dando por decirle a la gente nosotras si podemos. Y es una lucha mundial y la verdad es que en Costa Rica estamos bien avanzados, o sea, a veces uno dice, no, es que tenemos que luchar, aquí estamos bien avanzados, falta camino, pero creo que el hecho de tener estos espacios, uno como mujer hablar de los deportes y las actividades que hace, mi trabajo anterior era gerente de Autopits, tenía cargo, no sé, 16 sucursales con 80 mecánicos, entonces, imagina, de ahí viene la jefa a decirle qué hacer a un mecánico que toda su vida ha sido mecánico y que como, entonces hubo un poco de ese choque, pero es hacerlo bien y eso aplica en el deporte y en el trabajo para empezar a darse a respetar y que le crean que uno, uno se vuelve, se empieza a volver como una autoridad en el tema y empieza a saber. Bueno, yo creo que vos vas a coincidir conmigo en algo porque ya hemos participado de algunas cosas y lo hemos hablado, el tema no es que nos den oportunidad porque sí, es que si yo tengo la capacidad pueda competir en las mismas situaciones, en igualdad de condiciones, ¿verdad? No es que me tienen que dar este espacio solo porque yo soy mujer, pero además viene también todo esto de qué jodido que tengamos que primero demostrar, ¿verdad? Siempre lo dije y me quedó muy claro después de que le di el libro de María de Villota, ¿verdad? Cómo si usted es hombre ya se da por sentado que usted sabe manejar. Entonces, de ahí para adelante la lucha de ese hombre es qué tan bueno es o no. Si usted es mujer, usted primero tiene un escalón que es demostrar siquiera que sabe manejar y ya después ahí sí entra pues al mismo nivel que el hombre ahora sí demuestra que además es bueno, ¿verdad? Exacto y totalmente de acuerdo. O sea, todas hemos pasado por eso. Tenemos que primero demostrar que sabemos, demostrar que podemos y después llegar a demostrar que somos buenos. Pero es en este rally, el rally Yamil que se hace, o sea, Arabia Saudita es otra cultura, ¿verdad? Es que uno no llega a dimensionar hasta que está ahí, pero es un rally solo mujeres y hay 53 tripulaciones, o sea, imagínense, somos 106 mujeres inscritas. vienen de 35 países y el objetivo de ellos es simplemente dar a conocer a nivel mundial y tratar de promover un deporte que hace 5 años era prohibido para mujeres. Es que no es que si se atrevían o no se atrevían. Es que no habían, ajá. No, es que era prohibido, no podían manejar las mujeres. Entonces, en este momento tienen que hacerlo solo mujeres porque todavía la cultura es muy diferente. Es una cultura muy machista, o sea, pero, pero como diferente, como el hombre siempre va primero y la mujer va atrás. Entonces, yo no me imagino un rally mixto que van a dar las primeras posiciones al hombre y las otras posiciones a las mujeres. Porque ellos políticamente así funcionan. En cambio, hicieron este rally y lo que hicieron fue decirle a las mujeres vengan, tienen su espacio, no tienen que ir a competir contra un hombre para demostrar que si pueden, queremos ver quiénes son las mejores. Y yo creo que esto ha ayudado mucho. Vinieron, están viniendo copilotos de Europa, pilotos, o sea, hay tripulaciones que corrieron en Dakar, o sea, es gente muy buena, gente que le pagan por hacer esto, por correr. Qué maravilla sería mi sueño. Gente de Estados Unidos, Canadá. Sí, que ya viven de esto. Que ya viven de esto y vienen a competir contra mujeres de Arabia Saudita que hace cinco años no tenían permitido manejar y ellas están en un muy mal lugar. Entonces, qué chivas. Qué bonito. Qué bueno, de verdad, y qué dicha que puedes ir y representarnos. Me encanta la idea. Sabes el aprecio que te tengo, la admiración. No me imagino otra persona representándonos ahí, pero además ojalá que podamos traernos mucho de eso, ¿verdad? Darnos esa visión, como decís, de que aquí más bien estamos bien, aunque eso no significa que aflojemos. El tiempo me gana. Quisiera hablar media hora más. Me faltaron muchísimas preguntas. Será más adelante que nos volvamos a ver, Mari. De momento, quiero agradecerte por acompañarnos. Muchísima suerte en este rally. Ojalá que traigas muchísimas anécdotas más que compartir, que seguir compartiendo y que seguir ahí con esa gotita, ¿verdad? De ir diciendo las mujeres podemos. Y de parte de Super Baterías, para que te traiga buenos recuerdos, tenemos un obsequio que es una super asistencia VIP. Si te pasa algo en carretera, creo que a Arabia Saudita no llegamos, pero si te pasa algo en carretera, un pinchonazo, tema de combustible, batería, alguna situación inclusive ilegal por un choque o algo, pues ellos llegan a rescatarte. Así que aquí está este obsequio. Pues muchas gracias. Voy a preguntarle a Andrés si esto cubre o el conazos. De verdad que muchísimas gracias por el espacio acá. También quiero agradecerle a Isuzu porque son los que me están ayudando a poder ir hasta allá y vamos en ese chuzo de carro. Totalmente. Siempre vamos a agradecer todos esos patrocinadores que ayudan a que estos sueños se vuelvan realidad. Sí. Así que gracias a vos, gracias a Isuzu. Y bueno, esta fue otra edición más de Stop and Go, otra embajadora de adrenalina que nos va a representar fuertemente en un escenario espectacular. Tenemos muchas más historias que contárnosles, así que síganos en todas nuestras plataformas y volvemos próximamente con otro Stop and Go. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!